Centro Educativo Básico Especial 05 Ellos están visitando diversos centros educativos Bueno, estamos visitando los centros educativos donde nosotros primeramente habíamos oficiado los oficios para que nos reporten chicos con discapacidad lo que nosotros atendemos para hacer acompañamiento y asesoramiento a los profesores entonces estamos viniendo para poder observar y así según los chicos que nos han remitido ¿Se han venido al 2391 y no han encontrado a la directora? Lo que sucede es que hoy día están en capacitación los profesores y por esa razón que no están atendiendo en este caso hoy día ¿Y cuál es el objetivo entonces en sí del SANE? El objetivo justamente era para ver a... El colegio nos han emitido una relación de chicos supuestamente que pueden tener una discapacidad Entonces nosotros hemos venido para ver si realmente tienen esa discapacidad como ellos pueden haberlo remitido y observarlos y para luego definir cuál de los chicos tenemos que atenderlos nosotros Trabajo en la comunidad acá en Xancay en el Centro Educativo César Germán Briceño Casas en la cual nuestro trabajo nosotros es atender los oficios que nos remiten en este momento atender los oficios que nos remiten los centros educativos para nosotros hacer la evaluación y detección de los niños ya sea en deficiencia auditiva, deficiencia intelectual o ceguera si es que hubiera en los casos o visión subnormal Entonces ese es el... ¿Nos puede decir qué significa SANE? Porque muchos televidentes están al tanto pero ¿qué significa SANE? SANE significa servicio de atención a las personas con necesidades educativas especiales Eso significa SANE Es el trabajo nuestro es apoyar brindar al asesoramiento y atención y orientación a los docentes que están nuestros alumnos integrados en los centros educativos con deficiencia intelectual que antes le decían retardo mental leve y moderado ya sea en deficiencia intelectual en ceguera o audición y lenguaje ¿No? Se vienen visitando los colegios Nosotros estamos en este momento visitando los colegios para poder culminar y tener nuestra relación de niños que vamos a atender durante el año Nosotros durante el año atendemos visitamos los colegios por ejemplo el profesor atiende alumnos en deficiencia intelectual Estoy atendiendo a los niños con problemas intelectuales ¿Algún llamado a los centros educativos para que puedan coordinar debidamente con ustedes y poder cumplir ese objetivo que tienen? Sí, el interés de nosotros es que los profesores que tienen los niños inclusivos le presten más atención a esos niños para que ellos puedan avanzar y con el futuro tengan un mejor avance